La Vuelta 2021 Podcast Oficial Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos a un programa más del Podcast Oficial de La Vuelta. Seguimos en esta aventura y estamos ya a un mes vista de que el pelotón empiece a rodar en Burgos y de eso tenemos muchas, pero que muchísimas ganas. Hola, José Cobián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Alberto, ¿qué tal? Qué poquito nos queda ya para el inicio de la Vuelta 2021, pero mientras tanto vamos matando el gusanillo con un nuevo programa. Abre bien los oídos porque hoy tenemos a dos grandes invitados con nosotros. Vamos a entrevistar al ciclista con más vueltas en su palmarés y eso quiere decir que vamos a hablar con Roberto Heras, efectivamente. Y también vamos a analizar las etapas 16, 17 y 18 con Chechu Rubiera. Sí, ajústate bien el casco porque tenemos muchos kilómetros de viaje por delante en este programa y vamos a salir desde Salamanca con Roberto Heras para llegar hasta Asturias con Chechu Rubiera. Así que bueno, tú nos puedes ayudar además dándonos like a este programa y dejando tus comentarios para que nos des un poquito de feedback sobre lo que te está pareciendo este Podcast Oficial de La Vuelta. Así que mientras haces todo eso, tú abre bien los oídos y vive La Vuelta todo el año en el Podcast Oficial. Tenemos hoy un mito como protagonista principal en este séptimo programa del Podcast Oficial de La Vuelta porque ya nos está escuchando el ciclista que más títulos de la Vuelta tiene en su palmarés de toda la historia. Él es de Béjar, de un pueblo de Salamanca rodeado de montañas por todos los lados y ganó su primera vuelta ya por el año 2000. Efectivamente, él es Roberto Heras. Hola Roberto, bienvenido al Podcast Oficial de La Vuelta. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo estás? Porque el año pasado hablamos contigo para hablar un poco de aquella etapa de la cobatilla y oye, mira, resultó ser casi la que más recuerda a la gente del año pasado por distintas circunstancias pero casi fue una de las que más recuerda a todo el mundo, ¿no? Bueno, sí, porque también estaba muy ajustada a la Vuelta. Estaban ahí Roglic y Carapaz, pues eso, muy poco tiempo. Y mira, Carapaz tardó mucho en atacar. Era un puerto para hacerle daño a Roglic. Y mira, al final se habló bastante de la etapa, sí. Venga, ya que estamos con el año pasado, una fácil, ¿qué te pareció la Vuelta del año pasado? ¿Por fechas, la carrera, nivel...? Hombre, las fechas, claro, atípicas, pero fue emocionante porque hasta el último día, hasta la etapa de la cobatilla, la Vuelta no estuvo decidida, ¿no? Y la verdad es que estuvo emocionante porque, claro, al principio se vio una superioridad de Rowling muy apabullante, pero, bueno, luego las tornas se giraron a favor de Carapaz y fue un toma y daca entre Roglic y Carapaz. Y lo que mantuvo la carrera viva fue esa disputa entre ambos. Bueno, para los más jóvenes, Roberto Heras, mito del ciclismo español, ¿verdad? Mito de la Vuelta, el hombre que tiene un palmarés más grande en la Vuelta. ¿Le tienes, imagino? Y le tenías también cuando corrías, ¿no? Mucho cariño a la Vuelta, ¿no? No sé si era algo especial para ti cuando la Vuelta venía y se acercaba en el calendario. Pues sí, la verdad es que, bueno, el primer año 97, el primer año que la hice, pues eso, pues te hace mucha ilusión porque es la Vuelta de tu país, la Vuelta a España, la Vuelta que siempre has seguido a tus, bueno, pues a mis ídolos, ¿no? A Perico, al Ale Cubino, a tanta gente, ¿no? Y la verdad es que luego las circunstancias se dieron que le cogí mucho la medida a la Vuelta, me sentía muy a gusto en ella, sabía, bueno, pues cómo manejar un poco la carrera los años que la pude ganar y los que no también, que anduve cerca. Y la verdad es que me sentía muy bien. También el calendario, no sé por qué, me venía muy bien en septiembre, no sé el por qué, si después del Tour, el Tour que siempre andaba ahí, que sí, que no, que sí, que no, y en Agosto podía entrenar bien y llegaba muy bien a la Vuelta, la verdad, tanto física como mentalmente. Eso es ya el exitazo, pero desde pequeño, ¿cómo se forma un campeón así? Porque tú vienes de un pueblo chiquitito de Salamanca, ¿verdad? Vienes de Béjar, es un terreno donde no hay mucho terreno llano, ¿no? Por decirlo así. Se dice a veces de los colombianos que salen así porque están acostumbrados a subir y bajar todo el día. Yo no sé si eso también en un sitio como el que te criaste tú, eso se nota e influye al final. Hombre, influye sin duda alguna porque primero que teníamos el espejo de laudelino cubino, ¿no? Que llegó aquí a la Vuelta a España en el 88 con la ley de líder, ¿no? Aquello fue histórico para ellos. Yo tenía 14 años y, bueno, recuerdo como si fuera ayer. Y luego el hecho de que a las 5 de la tarde, después de salir del colegio, pudieras quedar con tus compañeros de la Escuela de Ciclismo de Jadana, e irte a hacer hora y media o dos horas, los que fueran, sin peligro alguno de tráfico y carreteras, pues eso, pues carreteras que estabas prácticamente solo, sin tráfico. Bueno, sí que íbamos con alguna persona mayor, algún calete juvenil o amateur, pero yo creo que esas circunstancias son, vamos, vitales para que un crío pues tenga, bueno, sobre todo se agarre a ese deporte y nos gustara tanto a todos los que lo practicábamos en aquella época, ¿no? Estabas deseando que llegara el fin de semana para ir a correr, para, bueno, pues todo eso, ¿no? Todo lo que comporta estar en una escuela de ciclismo o en un club de ciclismo. Participaste, Roberto, en nueve vueltas, creo recordar, aparte de los tours, del giro, pero desde el debut en el 97 hasta luego todos los años que tuviste de profesional, hasta esa última vuelta, seguro que Roberto Eras cambió mucho, ¿no? Tanto a la hora de afrontar las carreras, de, bueno, las estrategias planteadas, de cómo se vivían los momentos clave, ¿no? Bueno, hombre, tú verás, porque yo en el 97, claro, ibas, cuando empiezas en el 97, con 23 años que tenía, pues ibas, pues eso, de, ya, de gregario, pero gregario de los de, bueno, pues no sabías ni qué, ni dónde ibas a desempeñar tu función en el equipo, ¿no? Pero sí, sí, a lo largo de esas nueve participaciones, pues, bueno, pues te vas afianzando, vas aprendiendo muchísimo, vas viendo cómo se desarrolla, cómo se gestiona esa carrera, que cada vuelta de tres semanas es completamente diferente. Y sí que es verdad que ya a partir del 2000, que fue la primera vuelta, la cosa, a mí me cambió mucho, porque ya, ya tenías ese, ese, esa responsabilidad, ese galón de, de haber ganado la vuelta, y, y luego, pues lo que te digo, que tuve la suerte de poder, de tener suerte en la vuelta, también tuve alguna caída y tal, pero no tuve mala suerte, y, y luego tener, pues eso, grandes compañeros que, que te da mucha tranquilidad también y saber gestionar las etapas, ¿no? Porque la vuelta a España sí que es verdad que, al igual que el Giro o el Tour tiene muchísima montaña, la vuelta a España hay que seleccionar muy bien los días que quieres, que quieres sacar tiempo, ¿no? Porque no hay tantas, eh, tantas opciones como, como a lo mejor en, puede haber en Alpes o en Dolomitas, ¿no? Aquí es diferente y hay que gestionar muy bien donde, donde intentar sacar tiempo al, al rival más cercano. Pero, bueno, Gregario, dices tú, de los Gregarios, Gregarios, pero en ese mismo año debutas y te llevas tu primera victoria de etapa, que eso no lo pueden decir mucho, más bien, lo pueden decir muy pocos. Llegaste a 10 en tu carrera, ¿verdad? Igual aquella en el morredero, por delante del Chava, muy especial, imagino. Sí, además que fue una circunstancia, porque Chava se había ido por delante y yo estaba, claro, estaba teniente de Fernando, de Escarcín, que era mi líder. Y en un momento de la subida le dije, oye, Fernando, que voy bien y tal. Y me dijo, oye, pues, intenta, inténtalo, intenta probar tú, porque a él estaban, me acuerdo que Zule, y a la ver, iba ahí un grupito y se estaban marcando mucho y me dijo, mira, yo, y me dio la, bueno, pues, le dijo, oye, pues, inténtalo. Y recuerdo que cuando llegué donde, donde Chava, pues, Álvaro Pino, me, bueno, me decía, oye, no, ponte a rueda, no le deje el Evo, y yo dije, no, no, que voy muy bien y ya tiro para arriba, que te ponga esa rueda y tal. Y al final luego ya nos dimos un abrazo arriba y dije, no, Escarcín, pero yo esquiva muy bien y ya me veía con ganas, con fuerzas de llegar solo, ¿no? Y así fue. Pero bueno, que fue algo que ni yo mismo me lo hubiera pensado, ¿no? Que hubiera, que en la primera vuelta iba a pasar eso. Luego, y siguieron llegando las victorias de etapa, es que no fue cosa del primer año y encima a medida que van llegando las victorias de etapa, luego te vas acercando en la general, ¿no? Porque haces ya podio en el 99 y en el 2000, esa primera vuelta. ¿Qué se le pasa a Roberto Heras en el 2000 por la cabeza? Hombre, a ver, y lo que pasa es que, claro, ya has hecho el 97, el 98, que también estuve con Fernando en casi todas las etapas de montaña, en el 99, que también la desgracia de la caída de Fernando bajando la cobertoria. Al final ya me tocó a mí ya pasar a formar parte del jefe de filas, porque Fernando se tuvo que ir a casa. Y ya en el 2000, pues ya fue el, pues eso, el año que ya tocaba, ¿no? El año que dices, bueno, vamos a ver qué pasa este año. Íbamos Fernando y yo también, todos como colíderes. Y ya fue el año que, bueno, pues el Angliru, que fue el año también ese que subimos el Angliru. Y la carrera se me puso muy de cara, la verdad, después del Angliru. Y ahí fue donde, bueno, pues donde empezamos a pensar que la vuelta la podíamos ganar y cosa más. En el año 2000, primera victoria en la vuelta. Bueno, primera victoria en la clasificación general. Y en el 2001, homenaje, salida en Salamanca, crono por las calles de la ciudad y el mayor toro para salir. Bueno, fue bonito. Lo que pasa es que esa vuelta estuviera, a un tris de no poder correrla, ¿eh? O sea, me faltó año y poco. Sí, porque tuve una caída en el controlado por equipos del tour y me hice una avería en la rodilla importante. Y entonces, al acabar el tour, bueno, pues se me hizo una infección, una bacteria se metió en la rodilla y me tuvieron que escallular al acabar el tour y estar siete días escallulado, ocho días, para no mover la rodilla y que esa bacteria no avanzara. Con antibiótico y demás, estuve a muy poquito de no poder correrla. Y fue esa vuelta la que peor lo pasé, ¿ves? No llegué bien de forma y fue la que más sufrí, pero bueno, la salida de Salamanca fue maravillosa, claro. La pena fue que, bueno, que yo sabía que no llegaba en las mejores condiciones, pero bueno, ahí estuvimos luchando lo que pudimos, pero tengo un gran recuerdo de aquella salida. Además, todos aquellos años eran muy buenos para el ciclismo en Salamanca. Yo, mira, te lo hablo como espectador salmantino, Jovar, Santi Blanco, Eladio Jiménez, había muy buena hornada, ¿no? Ahora, pues, parece que no está tan bien la cosa, ¿no? Sí, hombre, con Eladio, Jovar, Eladio, Santi, los dos han ganado etapas en la vuelta, buenos palmarés. Y la verdad es que, Jovar, fueron años muy fructíferos para el ciclismo salmantino, la verdad. Y la verdad es que, mira, pues, buenos amigos y grandísimos corredores también. Luego ya en 2002, un año después, te quedas a las puertas, porque es esa crono del último día en Madrid. Ahí ya esto duele, ¿no? Esto duele. Está dolido, está dolido, está dolido. Lo tenías. Sí, bueno, lo tenía porque Skytor iba muy fuerte en la crono, ganó todas las cronoes de la vuelta ese año y en montaña iba muy fuerte también. Y ya cuando fui a ver la crono por la mañana con Johan en el coche, dije, una autovía, dije, mal. Ya es que no es que saliera ya negativo, pero sabía que era muy difícil. Porque, bueno, otros años había sido la Casa de Campo, que es una crono ya no tan para especialistas, en la que tienes que ponerte de pie, fuerza y tal, y no tan para especialistas, ¿no? Y cuando vi la crono que era desde el parque de atracciones hasta el Bernabéu, dije, uff, muy poquito tiempo llevo al torre. Pero bueno, dolió, dolió perderla, porque los últimos 10 días el equipo trabajó muchísimo, llevamos la responsabilidad de la carrera los últimos 10 días, tocó trabajar mucho el equipo y, mira, me supo mal perder la cosa así, como se perdió el último día. De todos los títulos que tienes, Roberto, que son muchos, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño? ¿Hay alguno que cuando te viene a la mente el recuerdo dices, joder, qué emocionante aquel, cómo me costó? Todos, un poco. El primero porque fue el primero. El Kelme, aquel año, el Kelme que teníamos un super equipo en la vuelta, fue... Y ese año en especial, porque también en el Tour ganamos por equipo, o sea, fue un año muy... O sea, que teníamos un equipo muy potente en Kelme aquel año en el 2000 y la vuelta a España aquel año en el 2000 por ser la primera y por cómo se consiguió con el equipo que los compañeros que tenía y, bueno, que fueron... Eran todos... Podían ser todos líderes prácticamente. Fue bonita, pero también aquella del 2003 que tampoco esperaba ganarla, la de Isidro, la de Isidro Nozal, que en Avantos, que la gané en Avantos. Aquella también, claro, fue muy luchada porque íbamos limándole tiempo, limándole tiempo y ya en Avantos dije, bueno, ya salía a luchar por la etapa, ¿no? Por lo menos. Y cuando, claro, te encuentras que ganas la general, pues aquel año también fue un subidón, ¿no? De pensar que ibas a intentar luchar por la etapa y te llevas al final a la vuelta. Bueno, claro, es que decía, de todos los títulos que tienes, que son muchos, pero también, yo creo que tienes todavía más batallas y muy bonitas en la vuelta, con muchos rivales. No sé si recuerdas alguna en especial o algún rival en especial, con especial cariño. Mi rival en la vuelta, yo recuerdo mucho a Chava, ¿no? Todas las batallas con Chava, ¿no? En la montaña, ¿no? Tanto cuando Chava en el 98 iba... Claro, es que a mí me... Claro, por eso decía antes de Gregario, porque yo antes del 2000, pues yo estaba de Gregario con Fernando, con Escartín. Entonces ahí se juntaba el dueto Fernando-Chava y Chava tampoco era líder, sino que líder era grano. Entonces, claro, al final, y con Dani Clavero también hemos tenido muchas, ¿no? Nos juntamos ese cuarteto en la montaña y hemos tenido muchas en la Vuelta a España, ¿no? Sobre todo con Chava. Con Chava recuerdo muchas. La Vuelta, la Vuelta a Cataluña, en el Tour, en el Giro. O sea, al final, con Chava, que en paz descanse, tengo muchísimas batallas. Y la verdad, es que tengo un buen recuerdo de las etapas en Naranco, lo subí a Naranco también, un año que llevábamos los dos juntos, la clásica Naranco. Siempre estaba metido en todas. Sí, sí, recuerdo mucho a Chava, porque Chava cuando se ponía el traje de Torero, un supercorredor, y no había manera. Bueno, un año en la Vuelta ganó, me parece, de cinco etapas. En 98, ganó cuatro o cinco etapas. Al final, con él recuerdo muchas, la verdad. Además, tú también eras un poco, no sé si especialista, en ganar vueltas por poquito tiempo, porque en 2003 y en 2004, las diferencias fueron de menos de medio minuto. O sea, ajustadísimo. Sí, pero es lo que te decía, que la vuelta, exceptuando el Angliru, que es el puerto que para mí marca diferencias en la vuelta, o marcado, no, sabes, no son subidas como puede ser Alpes o Pirineos o que encadenes tres puertos de categoría especial y acaben otro de categoría especial, ¿no? Entonces, los tiempos en la vuelta tampoco, no son las mías, ¿no? Sino muchas no son tan exageradas del primer al segundo al tercero, ¿no? Sino, ya lo hemos visto los años que se ha diluidado la vuelta en los últimos dos o tres días, ¿no? porque la montaña quizás no es tan exigente como en otras partes, ¿no? En otras partes de Europa. Sí, lo que sí que es verdad que ha ido la vuelta cambiando un poco en los últimos años, ¿no? Porque si repasas un poco el top ten de tu época, ¿no? Del 2000 aproximadamente, un poquito arriba, un poquito abajo, casi el top ten entero eran españoles, casi, casi todos. Ahora se ha vuelto más internacional la carrera, ¿no? Sí, pero ves, lo mismo ha pasado en el Giro, ¿eh? En el Giro ha pasado lo mismo, yo creo que el World Tour, ¿no? Ha hecho que los 20 equipos o los que forman el World Tour, pues eso, se centren en todas las carreras, ¿no? Y antes a lo mejor ibas al Giro y los equipos italianos dominaban la clasificación general con algún extranjero por ahí metido y ahora ya el Giro e Italia, bueno, el Tour siempre ha sido, el Tour siempre ha sido, ¿no? Pero el Giro y la vuelta que eran más italianos y españoles también ha pasado lo mismo, o sea, que yo creo que ha hecho mucho, ¿no? El World Tour y que este modelo de equipos y de liga pues haga que sea más internacional todas las carreras. Y también lo que ha cambiado ha sido un poco el trazado, ¿no? Ahora la vuelta busca ese tipo de llegadas en las primeras semanas un poco con trampas, Eso tampoco se veía mucho en tu época, ¿no? Era un poco más raro. Bueno, no te creas, sí que es verdad que 11 finales en alto o 10 que ha habido estos años atrás, esto en mi época nunca ha habido, nunca se daba. Incluso sí que había finales en alto, pero estos finales en alto que ha habido, 10, 11 finales ha habido, no sé, hace dos o tres años ha habido muchos finales en alto, cortitos y tal. Y luego lo que sí quizás han reducido en las tres grandes vueltas es el kilometraje en las cronos. Sí. Esto casi, no tengo la estadística, pero casi te diría que es 100% seguro porque si me pongo a mirar el Tour, la crono por equipos del Tour eran 70 kilómetros antes. Había prólogos de 15 y dos cronos largas y ahora la crono del Tour del sábado es de 30 kilómetros. Sí, sí. Y la de la vez pasada fue de unos 30 kilómetros. Sí, 27. Han reducido esto antes y en la vuelta también eran bastante largas, 40 kilómetros muchas veces. Aunque yo creo que han reducido, han ido cambiando el modelo de etapas y han reducido los kilómetros contra el logro bastante y en la vuelta a España muchos más finales en alto que antes. Y además del propio recorrido, se está comentando mucho también en los últimos meses que ha cambiado, que los ciclistas han cambiado, que salen jóvenes, salen promesas ya desde muy joven, que pasan de promesas a ciclistas asentados dentro del pelotón con 22, 23, 21 años como Pogacar, como Van der Poel, como Mark Hirsi el año pasado. Es que está cambiando un poco todo. Sí, sí, no, es increíble. Los prematuros, la verdad es que es una maravilla, una maravilla ver a un niño de 21 años ganar el Tour de Francia, también como lo ganó Bernal con 22, ves a Van der Poel, a Van Aert, a Ebenepul, o sea, hay una jornada de chavalitos jóvenes que están dando un espectáculo y además que son valientes. A mí como espectador me encanta verlos, la manera de correr que tienen todos y para mí es una maravilla como amante del ciclismo. Sí, sí, nosotros lo compartimos completamente. No sé cómo ves esta vuelta que se viene por delante porque hay muchos nombres ya que se están diciendo que van a venir a correr, que van a estar por las carreteras españolas. No sé si ya te has parado a leer algo, si más o menos has escuchado qué nombres van a estar, qué te parece, qué se puede esperar. Pues no, la verdad sí, la verdad no sé los corredores que van a venir, si han confirmado algunos, el otro día leí que Pogacar estaba en su calendario venido a la vuelta, no lo sé, no sé los corredores que vendrán, con qué idea vendrán también, si vienen para disputar la general, no lo sé, no puedo decirte aquí. Bueno, no están confirmados todavía, creo, pero bueno, se ha hablado de Roglic, de Pogacar, de Bernal, bueno, Landa si llega, Enric, o sea que estamos hablando de posiblemente los 10 mejores corredores del mundo ahora mismo estarán en la vuelta este año. Hombre, Roglic yo creo que vendrá con ganas, vendrá con ganas porque bueno, tuvo una caída afortunadamente no fue grave, grave, entonces bueno, se recuperará y yo creo que Roglic podrá ser uno de los que vendrá a la vuelta para regalizar títulos, yo creo, ¿no? Y luego Pogacar, pues a ver, primero cómo acaba el Tui y luego cómo tiene la cabeza para afrontar una vuelta de tres semanas otra vez al máximo nivel. Y luego, bueno, pues Bernal, por supuesto que imagino que vendrá a disputarla con todas las ganas, o sea, yo creo que va a ser una vuelta muy bonita también. Sí, sí, vamos, como todo se vaya desarrollando como parece y todos estos nombres se vayan confirmando, vamos a tener un cartel de lujo el 14 de agosto cuando se des salida desde la catedral de Burgos, vamos, sin duda alguna, va a ser una vuelta espectacular la de este año. Roberto, pues muchas gracias por atendernos, acabamos de echar un rato aquí, Alberto, con el ciclista con más vueltas de la historia, hablando de ciclismo que nos atiende amablemente y la verdad es que yo no puedo estar más contento. Sí, sí, una pasada tenerle por aquí porque además para gente que, por ejemplo, para mí personalmente Salamanca y alguien que te ha marcado tanto la infancia, pues es un placer tenerte por aquí y charlar contigo como ya lo hicimos el año pasado con esa subida a la cobatilla y bueno, es que hablar contigo de ciclismo pues en cualquier momento se agradece, así que te agradecemos mucho, Roberto, que hayas estado con nosotros este ratito. Es un placer, ya lo sabéis y aquí me tenéis para cuando quedáis. Vive la Vuelta 2021 en el podcast oficial. La Vuelta 2021 etapa a etapa. Ponemos rumbo al norte de España, la caravana de la Vuelta se desplaza hacia la zona de Cantabria y Asturias, llega la más alta montaña de la presente edición y no podíamos dejar escapar esta oportunidad para hablar con alguien que se conoce muy pero que muy bien. Esto es Lares, un ciclista de los que levantaban pasiones cuando formaba parte del pelotón carismático donde los haya y que se sabe todos los entresijos sobre todo de las etapas que pasan por el Principado de Asturias. Chechu Rubiera, bienvenido al podcast oficial de la Vuelta. Pues gracias por la bienvenida, encantado de estar con vosotros. Encantado de nosotros de tenerte aquí. Queríamos comentar contigo un poco las tres etapas que nos tocan, la decimosexta, decimoseptima y decimoctava, ya esas dos últimas que son en tu casa, en Asturias. La anterior, esa que sale de Laredo y llega a Santa Cruz de Bezana, nos vamos acercando ya, se va acercando la carrera Asturias, estamos en Cantabria. ¿Puede ser un día más de relax, de pausarse, de pensar en lo que se viene por delante? Bueno, relax en la zona norte de España es difícil, pero sí que es verdad que las dos etapas de Asturias que, como bien sabéis, acaban en alto y son seguramente trascendentales a la hora de determinar la clasificación general, yo creo que de aquí ya tiene que salir un líder tan sólido que sea indiscutible su posible victoria. Entonces, bueno, yo entiendo que son etapas en las que puede haber movimiento por gente que intente la escapada y demás, pero los líderes sin duda yo creo que pensarán en Lagos y en Gamonitero, que son un poco los platos más fuertes de la Vuelta. Ahora vamos con ello, pero ¿cómo recuerdas tú, Chechu, cómo se viven esos días en el pelotón, los días previos a jornadas, pues eso, como las que vamos a vivir ahí en Lagos, Gamonitero, etcétera, ¿cómo son los días previos? Bueno, ya entras en una rutina, una vez que estás en la competición y sobre todo aquí que ya hablamos de la decimosexta etapa, ya estás en una rutina, ya más o menos sabes cuál es tu forma física y tu grupo, es curioso como a lo largo de los días cuando se afríe tan poco y sobre todo si la carretera se empina, estás casi siempre rodeado de la misma gente porque tu estado de forma te lleva al sitio que te corresponde y en ese sitio tienes a gente con los que compartes habitualmente el lugar. Si estás adelante pues con los mejores y si no buscando las capadas eres un jugador combativo o si estás muy mal, casi siempre en la grupeta última, ese pelotón, ese autobús de cola, casi siempre también reúne a los mismos participantes. Entonces, como te digo, eso, 16 etapas ya transcurridas y un poco de rutina y el terreno rompe piernas Asturias que es muy propicio seguramente para buscar la escapada a la gente que está bien y para intentar conservar y eliminar problemas de derivados pues de caídas o de complicaciones en carrera pensando en los dos días grandes. Pues esos dos días grandes es etapa 17, se sale de Unqueras y se llega a los lagos, son 181 kilómetros, se ha hecho una etapa digamos de perfil clásico porque es sube y baja, sube y baja, pero antes de los lagos, que es donde todo el mundo tiene puesta la mirada, hay una doble ascensión acollada y homena, no se ha subido nunca en la vuelta, yo no sé si ese puerto lo conoces o te has podido dar por ahí una vueltecilla o cómo crees también que puede afectar a la gente antes de los lagos porque el puerto es duro. Sí, sí, el puerto es muy duro, yo lo conozco, tengo la suerte de conocerlo, de pasar entrenando y de también alguna marcha cicloturista que se discurrió por allí y te puedo decir que es un puerto muy duro, bueno, los datos los tengo aquí porque de memoria tampoco tengo el recuerdo ese de un puerto duro, pero es que tiene porcentajes del 14% de máxima con 7 kilómetros de largo, 7,5 de largo y una pendiente media del 9%, carretera estrecha, sinuosa, que en el momento en que alguien coge cierta distancia ya parece que pierdes esa referencia visual y además un acierto, como yo lo entiendo, a mí me encanta el ciclismo en el que la gente puede disfrutar del contacto con el pie de carretera por el ambiente que hay de los coches, de los corredores y eso además estimula mucho a los ciclistas y como digo, para mí un acierto que se pase dos veces por el mismo sitio, yo por ejemplo ahora mismo como aficionado al ciclismo que sigo siendo y padre de familia pues me planteo ir allí sentarme a la orilla de la carretera con una tortilla ver pasar dos veces la carrera y ver los lagos que es probablemente una de las subidas más guapas y más históricas que tenemos en la Vuelta a España en la televisión donde ves todo el desarrollo de la carrera y como digo, eso un puerto que se hace muy duro pero quizás este el único hándicap que tiene este recorrido que de la última subida al comienzo de Lagos de Coadonga quizás haya demasiados kilómetros esos 50 y pico kilómetros entiendo que los líderes no se deberían de mover hasta el último salvo que se dé una circunstancia de carreras muy favorables en la que incluso partiendo de una estrategia de equipo en el autobús se haya hablado pues por ejemplo de meter a gente en las escapadas para que luego algún líder pueda atacar en el penúltimo puerto tener ayuda en todo ese valle que hay por la zona de Cangas de Nis hasta el pie de Lagos de Coadonga pero eso siempre es un escenario en el que se puede hablar en el autobús pero es difícil que salga lo que sí desde luego va a salir va a ser escapadas como ya vimos en las últimas ediciones en las que se llegó a Asturias la gente que está bien de forma pero que está lejos en la general se mueve mucho intentan coger mucho tiempo para llegar a ese último puerto escapados con una renta suficiente que no compliquen para nada la lucha que hay por detrás de la general pero que sigue de opciones de victoria de cara a la etapa y eso pues lo vimos el año pasado en Somiedo lo vimos con relativa frecuencia en Asturias cuando hay como dos carreras paralelas la carrera de la general que se desarrolla en el último puerto en el último momento y la etapa o sea la escapada que coge mucho tiempo que ya viene pues de salida prácticamente pues ese Collada Llomena que nos cuenta Chechu doble subida y recuerdo además que la última vez que se subió dos veces en la misma etapa a un puerto fue el Alto de la Cebu hace un par de años si no me equivoco luego ya se llega a los lagos ese sitio es muy emblemático Chechu no sé cómo de especiales son para un corredor cuando se sube a los lagos de Covadonga para un corredor y un corredor asturiano te puedo decir que se juntan muchas cosas yo ya tengo cierta ya que tengo casi 50 años tengo 48 años y yo recuerdo las primeras vueltas a España en el 80 y pico con Lejarreta con Pino con Indurain con toda esa gente ya peleándose en los lagos y como asturiano pues Covadonga La Santina son un cúmulo de cosas que hacen que para nosotros para los asesinos al ciclismo y sobre todo los asturianos sea un sitio muy emblemático y muy especial con una dureza bueno todos conocemos los lagos y hay una parte ahí laguesera que es tremenda hay algún descanso pero en general es un puerto que con sus casi 11 kilómetros de subida pues está entre los más duros de España yo creo que no hay duda de eso 900 metros de ascensión un 8% de desnivel medio y sin duda yo entiendo que ahí es donde se va a pelear por esa clasificación general que aunque ya estará bastante clara después de 17 etapas yo como os decía antes entre esta y la siguiente tiene que haber ya un líder muy sólido aunque queda todavía una contrarreloj y una llegada en alto para mí ya de aquí sale un líder que sin duda ya no va a soltar el mayor si no me equivoco y corrígeme la última vez que tú lo subiste fue en 2007 en competición no sé qué recuerdas de aquel día pues lo subí muchas veces y tendría que hacer memoria para el 2007 pero fueron muchas veces que lo subí en carrera en la Vuelta a España y en todas una sensación muy especial porque está la carretera llena de asturianos llega también mucho vasco y mucho cántabro pero desde luego hay muchísimos asturianos muchísima gente conocida muchísimas banderas de Asturias y como te digo un lugar muy emblemático recuerdo especialmente un año que fue el año 2000 un año que hacía poco que se había muerto uno que había sido director mío muchos años una gran persona y un director que fue para mí pues eso casi un referente en el ciclismo había sido ciclista profesional también Manzanillo y yo tenía muchísimo interés por ganar aquel día no pude y no sé si dices esto estuve a un nivel muy bueno pero siempre recuerdo aquella emoción que me provocaba el pensar en que si ganaba aquella etapa se la iba a dedicar a Manzanillo Bueno y si todavía alguien tuviera ganas de más le pareciera poco todo lo que hemos comentado hasta ahora esa doble subida a la Collada de Omena ese final en Los Lagos al día siguiente tenemos una etapa de 160 kilómetros entre Salas y el inédito Alto del Gamoniteiru inédito en la Vuelta a España un día de desgaste porque antes del Gamoniteiru y Chechu está San Lorenzo está la cobertoria y está el Cordal hay mucho 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 que subir en este día Así es yo creo que se descubre un puerto porque en realidad nunca se había llegado ahí en carrera y se descubre entre comillas porque entre los aficionados asturianos el Gamoniteiru ya es más que conocido y es un referente porque creo que es uno de los puertos más duros de Europa eso no me cabe la menor duda las cifras que arroja pues la opción están en un nivel de los puertos más duros de Europa y siempre tenemos referentes parece que siempre tenemos referentes en Francia sobre todo no sé en el Alpe-Due o en el Turmanet y este puerto es más largo y más duro entonces yo creo que sentenciará como te decía antes la vuelta aunque probablemente vuelva a haber también eso la victoria de etapa con escapados o lo intento de la escapada de conseguir una victoria de etapa y luego la pelea por la general un recorrido además muy duro todos los puertos anteriores se repite también la circunstancia de la que hablábamos antes que puedes ir a ver la carrera en dos sitios puedes ver pasar la competición por la cobertoria y luego volver a ver subir la cobertoria por la otra vertiente y con ese desvío que sube casi hasta los 1800 metros de altitud que es una altura casi bueno pocas veces se sube en la vuelta tan alto salvo quizás en Andorra y desde luego pues se va a convertir en un referente al igual que lo está bien ya a día de hoy pues el Angliru o los lagos de Cuadoga yo creo que va a ser una subida que se va a repetir en muchos años la complicación probablemente para Unipublic que es un sitio muy estrecho que siempre planteo muchas dudas por el tema de los camiones los podios y toda la infraestructura que mueve y que eso me imagino que ya es tarea de Guillén y compañía porque sigue siendo como era hace muchos años pero con un encanto además arriba una vista impresionante y como te digo una etapa que no tiene nada que envidiar pues a los referentes del ciclismo histórico del Tour del Guido y la vuelta entre ellos sin duda Oye acabas de vender el Gamoniteru pero que muy bien o sea acaba de ser un mensaje de marketing para todo aquel que no conozca el Gamoniteru seguro que ahora ya está buscando está mirando alguna referencia después de esto que nos acabas de comentar Chechu entiendo que tú lo conoces bastante bien por cómo estás hablando de él sabes un poco sus características no sé si hay algún punto concreto en el que tú crees que puede estar la carrera donde se pueda decidir no sé si algún tramo pues porque se estrecha la carretera porque las rampas sean más pendientes o se ponga más tendido no sé si hay algún punto en el que tengamos que estar atentos Los primeros kilómetros que en realidad es la cubilla perdón la cobertoria es un puerto que desmoraliza muchísimo tiene una carretera muy ancha desniveles que rondan el 10% y que parece que no avanzas a ver qué tiempo también tenemos pero esos días de calor o también aquí de lluvia ya sabes que aquí podemos tener todo y es una carrera muy desmoralizante una carretera quiero decir pero luego cuando giras ya entras en una carretera muy estrecha cuando faltan ya solo 4 kilómetros al final me parece y ahí también sigues teniendo mucha dureza pero en un entorno distinto con una carretera que agarra mucho un asfalto muy desgastado rugoso ya sabes que en esas altitudes la nieve el hielo suele hacer estragos en el invierno y al final los números de este puerto los tengo aquí apuntados porque como digo no tengo muy buena memoria pero creo que es de una dimensión tienen un desnivel acumulado de 1451 metros cuando por ejemplo estábamos hablando antes del Alpe Due o del Turmalet que no llega a sus cifras andan por los 1000 1200 el Turmalet y una pendiente media prácticamente el 10% un 9,8 con lo cual lo convierte como decíamos en uno de los puertos más duros de España y luego una cosa que a nivel de aficionado al ciclismo cicloturismo y gente que disfruta de la naturaleza hay que estar ahí arriba para ver la vista panorámica que da esa cota tan alta de todos los montes que rodean esa cima pues desde los picos de Europa hasta las Uviñas y una vista como te digo que al el círculo de 360 grados alrededor y es una auténtica maravilla con el mar con la montaña y eso me imagino que en la vuelta a España pocos lo van a ver o al menos de los ciclistas seguramente no muchos lo verán pero junto con los puertos anteriores que San Lorenzo también un puerto muy conocido en la vuelta con tramos muy duros y la propia cobertoria por la otra vertiente hará una etapa muy muy dura y como digo pues eso probablemente el escenario que planteaba antes de que haya mucha gente que busque la escapada con una renta importante para intentar llegar con tiempo suficiente para jugar un poco la victoria que era lo que veíamos por ejemplo esos últimos años con Gaudu que consiguió la victoria en su miedo de la mano de Soler y llegaron los dos escapados merece una escapada con mucho tiempo y lo vimos también en otros puertos así en Asturias cuando hay como dos carreras paralelas un equipo de líder que controla la carrera y que no quiere desastarla demasiado esperando simplemente al puerto final y gente que ya de salida busca la escapada con renta suficiente para luchar la victoria bueno pues a mí que me pilla cerca de casa intentaré estar ahí en esa subida al Gamoniteru cuando pase la vuelta en la etapa número 18 este año y más después de lo que nos acaba de contar Chechu Rubiera Chechu muchas gracias por compartir con nosotros unos minutos aquí para bueno arrojar un poco de luz sobre estas tres etapas que seguramente sean jueces en esta edición de la vuelta te lo agradecemos un montón así que nada muchas gracias otra vez de nuevo y encantados de hablar contigo además cerramos el círculo contigo porque en este programa hemos hablado con Roberto Eiras antes y tú fuiste su escudero en las vueltas de 2000 y 2003 así que pues mira una manera de cerrar el círculo así contigo pues gracias un abrazo un placer de verdad igualmente un abrazo bueno pues un salmantino y un asturiano servidor hemos echado un buen rato hablando de ciclismo con un salmantino Roberto Eiras y con un asturiano Chechu Rubiera contándonos un poco pues sus pequeñas historias Roberto Eiras en la vuelta y Chechu pues contándonos lo que nos vamos a encontrar en esas tres etapas de Asturias dos etapas de Asturias mejor y una en Cantabria que posiblemente sean jueces en lo que se viene de esta vuelta 2021 si señor nos lo hemos pasado muy bien hablando con estos paisanos verdad y nos lo hemos pasado muy bien así que les agradecemos que hayan estado con nosotros a dos figuras tan importantes del ciclismo español y bueno mientras tanto nos sigues escuchando ya sabes que nos ayuda si le das al like a este programa y nos dejas tus comentarios eso nos va a ayudar a seguir creciendo y también te recordamos que bueno estamos en todas las plataformas en iVoox en Apple Podcast en Google Podcast y también nos puedes escuchar en YouTube en el perfil oficial de La Vuelta en YouTube ahí también nos puedes escuchar ahí puedes escucharnos y puedes dejar todas tus sugerencias todos tus comentarios que estaremos muy pendientes leyendo todo lo que nos dices nos despedimos ahora ya sí volvemos dentro de dos semanas con un nuevo programa del podcast oficial de La Vuelta adiós ¡Gracias!